Hemos suscrito el convenio ayer, junto al gobernador Omar Gutiérrez, junto al ministro de Educación del Gobierno Nacional, Jaime Persic, también estuvo presente Adriana Pesú, que es la presidenta del Consejo Deliberante de Añelo, quien está a cargo en este momento de la Intendencia. Esto genera, a partir de este momento ya, y habilita a la UPF en los próximos días a convocar a la licitación correspondiente, a lo que van a ser 5.000 metros cuadrados de construcción para el edificio propio del EP número 23 en la localidad de Añelo. ¿El plazo de ejecución de la obra? Son poco más de 500 días. Estamos hablando de 8 aulas, estamos hablando de talleres, estamos hablando de salas de profesores, también de una sala multimedia, y por otro lado también todo lo que hacen los espacios físicos para la dirección, la secretaría, secretaría del establecimiento educativo. Como te decía, más de 5.000 metros cuadrados, un edificio muy, muy importante, que tiene como destinatarios a más de 310 alumnos, alumnos, estudiantes de la localidad, y que naturalmente implica un hecho histórico para esta localidad de nuestra provincia, un reclamo que venían sosteniendo los padres, madres, la comunidad educativa, y por supuesto también el Intendente Milton Morales, que fue el impulsor para que se pueda llegar a esta concreción. Ayer fue un día muy importante en el Ministerio de Educación de Nación, donde pudimos trabajar de manera conjunta, y también contarte, Fernando, que en los próximos días vamos a trabajar también exactamente en el mismo sentido para un edificio de similares características para lo que va a ser la EPEC número 25 de la localidad de Plotierra. En este caso, y en el caso de Añelo, estos dos establecimientos educativos van a estar funcionando para el ciclo lectivo 2022, hasta tanto se construyan los edificios nuevos en espacios físicos que estamos acondicionando en este momento en conjunto con el municipio de Añelo y con el área de obras públicas de la provincia, en el caso de Plotierra, con lo cual hay muy buenas noticias en lo que hace a la infraestructura escolar, que tanta necesidad tenemos en la provincia de poder desarrollarla. Claro. En el caso de la escuela de Añelo, digamos, ¿todavía no tiene matrícula o ya viene funcionando en alguna otra dependencia? Bueno, el producto de la pandemia en el año 2020 se detuvo en lo que fue justamente el inicio, y este año se comenzó, pero naturalmente con una matrícula muy muy reducida, y naturalmente ya en el ejercicio 2022 y el inicio del ciclo lectivo concretamente para este año, la idea es poder ya comenzar con una matrícula que aún no tenemos estimada, hay que tener en cuenta que el Estado tiene la obligación de poder cumplir con el derecho de la educación media, ¿no? Claro. En este caso estamos hablando de una orientación, que es la orientación técnica, que tiene hoy una gran demanda en la provincia, atento al desarrollo, por un lado de nuestra primera actividad que genera ingresos, que son los hidrocarburos, y por otro lado también la segunda actividad, que es el turismo, con lo cual se viene implementando en toda la provincia, a requerimiento de la población, esta posibilidad de poder generar orientaciones en estas dos actividades tan importantes. Lo que sí quiero decir, que en el caso de que no podamos llegar a cumplir con la cantidad de bancos que son necesarios en cuanto a la orientación técnica, sí hay que decir que la educación media, que es la que se debe garantizar en cuanto a los derechos, está por supuesto más que garantizada para el inicio del ciclo lectivo 2022. Está bien. Y respecto del resto del abanico de obras que están, porque me imagino que se viene una serie de negociaciones, o acaso ya están dándose y acaso algo nos puedas anticipar o contar respecto de todo lo que estaba incluido en el presupuesto que finalmente no pudo avanzar en el Congreso de la Nación, el presupuesto nacional, a eso me refiero, con todo ese paquete de obras que requieren fondos del gobierno nacional, ¿qué está sucediendo? ¿Están negociando? ¿Están teniendo contacto con representantes del gobierno por este tema también? ¿Para ver cómo se canalizan esos fondos? Técnicamente se prorrogó el ejercicio 2021, desde el punto de vista presupuestario, al ejercicio 2022. Esto a nosotros nos da la posibilidad para la provincia de Neuquén, que aquellas obras que estaban contempladas, como por ejemplo la construcción de la EPET número 23, la construcción de la EPET número 25, se pueda concretar a partir de estos trabajos que venimos desarrollando de manera conjunta entre los equipos técnicos del Ministerio de Gobierno y Educación de la provincia de Neuquén con el Ministerio de Educación de Nación. Sí hay que decir que aquellas obras nuevas que estaban proyectadas incluirlas en el ejercicio 2022 son las que sufrieron lamentablemente algún contratiempo, pero naturalmente, como bien decís, estamos en una etapa de negociación. Ayer nosotros veníamos a Buenos Aires junto al gobernador Omar Gutiérrez a poder llevar adelante la firma del convenio de la EPET número 23, pero fue una reunión muy fructífera que naturalmente dio paso también, Fernando, a que pudiéramos ya avanzar con la concreción del convenio también para la construcción de la EPET número 25 de Plotier. Por eso hablo de que en estas reuniones de trabajo que sostenemos en Buenos Aires se va avanzando no solamente en lo que hace a la infraestructura en distintos niveles, ya sea inicial, primario, nivel medio, sino también en lo que hacen las escuelas técnicas. Claro, claro. Bueno, ahí, por otro lado, y me gustaría saber cómo estás viendo vos todo esto, también en tu rol de referente del área de gobierno, como ministro de gobierno, digo, esta presencia o no que se está dando a nivel nacional y esa coyuntura que se mide de acuerdo al escenario político actual en la negociación con el FMI, y esa convocatoria que había hecho el gobierno de Alberto Fernández para esa reunión ayer, que estuvo asignada por buena parte de los gobernadores de todo el país, y con Omar Gutiérrez también participando, por supuesto, con Anabella Carreras también participando, y con sectores de la oposición que, bueno, consideraban que todo esto era una suerte de maniobra política de la coalición de gobierno nacional. ¿Qué mirada tenés al respecto? Digo, a esa... ¿Y por qué no? ¿Quién está ahí, en definitiva? Aquí hay que marcar una diferencia clara, Fernando, respecto de lo que es la política partidaria, de lo que es la grieta nacional, respecto de las políticas públicas y de la institucionalidad que tiene que existir entre los gobiernos de las 24 jurisdicciones que tiene el país, entre ellas la provincia de Neuquén, con el gobierno nacional. Aquí no se trata, y creo que en la Argentina hay que comenzar a dejar de lado la especulación electoral de cara al futuro, porque eso nos hace mucho daño como argentinos y argentinas. El gobernador de la provincia de Neuquén, cuando estábamos en el peor momento de la pandemia y el barril de petróleo llegó a tener un costo cero, decía que Neuquén, a partir del año 2021, iba a comenzar a tener una recuperación franca respecto de lo que iba a ser la explotación de hidrocarburos, tanto gas como petróleo. Y hoy estamos viendo una recuperación muy, muy importante en ese sentido, que nos ha permitido ir equilibrando las cuentas y ese saldo negativo que quedó en las finanzas públicas en el ejercicio 2020, no solo a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel mundial. Estamos hablando de una pandemia mundial. Y en ese sentido, ayer el gobernador nos fue a llevar una visión, la visión que tiene Neuquén. Nosotros entendemos que tenemos que ir a un país previsible, previsible desde el punto de vista económico, previsible desde el punto de vista financiero, para que las inversiones que tiene Neuquén pendientes en su concreción, tanto en la plataforma que hace a los hidrocarburos, gas, petróleo, sino también a nuestra segunda actividad como lo es el turismo, puedan de alguna manera estar garantizadas de cara al futuro. Y eso significa también tener una mirada hacia el mundo, que significa respetar algunas decisiones que los gobiernos nacionales anteriores tomaron, pero por supuesto también haciéndonos respetar como país en el contexto nacional e internacional, porque también hay que tener en cuenta aquí que esa grieta nacional, un gobierno nacional que se va, que le deja mucho por hacer al que viene, y aquel que viene que deja de hacer todo lo bueno que hizo la anterior, muchas veces nos lleva justamente a este tipo de situaciones económico-financieras, donde la inflación es un flagelo que no solamente ataca a las distintas administraciones provinciales y nacionales, sino también y fundamentalmente a la gente. Ahora, esas variables macroeconómicas se manejan desde el gobierno nacional y allí el gobierno provincial lleva su postura, y el gobernador Omar Gutiérrez ayer nos la llevó a esta reunión, pero insisto, una reunión que nosotros interpretamos desde el punto de vista institucional y que nada tiene que ver con la política partidaria. Está clara la oposición. Osvaldo, muchas gracias por esta charla, por este contacto. Que tengas muy buen día. Gracias a vos, Fernando. Buen día de audiencia.